La vidriera gótica, o vitró, en francés, o vitral, que es una mezcla, vitral. Vidrios de colores unidos dentro de una tracería de piedra, pero los vidrios entre sí están unidos por juntas de plomo, donde sustituyen... En el románico tenía la pared gruesa para hacer pintura al fresco, pero si ahora no tengo más pared, voy a tener que usar el vidrio, porque ahora tengo grandes aberturas. Entonces aparece el vidrio, la vitró, como protagonista. La otra cuestión, que el vitró deja pasar la luz, por lo tanto hay un fenómeno muy importante, que es la luz sobrenatural que se intenta proyectar en el interior de la catedral gótica. El númen, a diferencia de la luz natural, del lumen. Y que los colores predominantes van a ser los primarios, también va a aparecer el verde. Y me gustaría ir a las imágenes, sirven para narrar, tiene un carácter narrativo, contar historias. Fíjense esta vidriera de Chartres, la vida de San Luín. Es decir, esto está conformado de una flor, parece, con pétalos. Distintas etapas de la vida de este santo. Es como si yo estoy contando, como en una película, como que cada vidriera fuera un fotograma de la vida de una figura santa. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá vemos en detalle, ¿no? Una de las vidrieras donde vemos, se la amplié para que vean los colores predominantes, que mencionaba, amarillo, rojo, azul. La línea de contorno fuerte, que es la junta de plomo. Ya hay una mayor expresividad en las figuras, no es el hieratismo del románico. Y vamos a tener figuras que llaman la atención por la gran complejidad, el contenido narrativo. Y le agrego otro ingrediente que tal vez es el más importante. El hecho de generar una luz sobrenatural en el interior del edificio. Acá vuelvo a decir, no tenemos teléfonos y tantos aparatos con que destruimos nuestro cerebro. En el gótico no había electricidad, no había internet, no había medios audiovisuales. ¿Qué había? Estaba la vidriera. Entonces, imagínense el hombre en la Edad Media, el espectáculo que le representaba entrar a una iglesia gótica. Por el fenómeno, podríamos decir hasta audiovisual, porque también va a haber una música. ¿No es cierto? Aún hoy nos llama la atención entrar a una iglesia gótica. La vidriera. Ahora, fíjense que esta tradición de la vidriera sigue presente en la actualidad. Van a la Catedral de la Plata. ¿Alguno fue a la Catedral de la Plata? Muy bien. Atención. En la cripta de la Catedral de la Plata hay un museo donde van a ver bien las técnicas del vitró, de la vidriera, con más detalles. Acá tienen una... ¿Eh? Sí, hay un museo que hay que ir en determinados horarios, seguro. No me acuerdo. Fíjense, esta es una vidriera de la Catedral de la Plata. Ahora, como ustedes pueden apreciar, la técnica es medieval, pero las figuras ya tienen el arte contemporáneo, el arte moderno, en muchos casos. Les voy a mostrar un caso de acá enfrente, del otro lado de la avenida 9 de Julio, de la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Fíjense, la tracería es de hormigón. Son bloques pretensados de hormigón. No está tallado en piedra como en la Edad Media. ¿Me siguen, por favor? Parecen las espinas de la Corona de Cristo. Es un lenguaje simbólico y geométrico, abstracto. El hormigón permite moldearlo, hacer un molde y hacer muchas formas iguales. Bueno, y otra... Si ustedes quieren irse más lejos, por ejemplo, a San Cayet... Fíjense, el interior de Santa Catalina de Alejandría es una iglesia moderna, contemporánea, pero tiene esa luz sagrada, sobrenatural, que da la vidriera. Y les quería mostrar otra iglesia. Esta es San Cayetano, donde la gente va a pedir trabajo todos los siete, ¿no? Entonces, las vidrieras están relacionadas con el mundo del trabajo. Fíjense, una reinterpretación moderna, ¿no es cierto? Hasta San Cayetano, una fábrica, incluso en otras han hecho un camión. ¿No? No, el camión, las distintas actividades de la industria actual. La industria del transporte. Es decir, usamos una técnica medieval con figuras modernas. Bueno, esto es lo que les quería mencionar de la vidriera, porque no tenemos mucho más para hablar. En Constitución tiene la iglesia del Inmaculado Corazón, que tiene unas vidrieras muy espectaculares para que las vean, y está a pocas cuadras de acá. Neogótica, ¿no? Neogótica. Neogótica.